Con el auspicio de PTR, díbelo hoy, presentamos Quinta Visión Noticias. Hay quienes creen que las empresas no tienen rostros, que los resultados los dan los números y que la felicidad es un souvenir. Nosotros creemos en la acogida, que la seguridad es prevención, que las empresas tienen mil rostros de hombres y mujeres que no son un número, sino nuestro mayor desafío, nuestro centro. En IST, compartimos tus sueños. IST, contigo, seguro. Para cuidarnos, reemplazamos muchas cosas. Los parques, por juegos en familia. El cine, por el living. Estar cerca, por estar seguros. Pero hay cosas que no se pueden reemplazar, como la vacuna contra la influenza. La vacuna es gratis para personal de la salud. En Fundación Aptitudes llevamos tecnología hasta las escuelas rurales. Por eso diseñamos un software educativo especialmente adaptado a sus necesidades. Hablamos de MIDE, una app 100% gratuita donde los niños pueden estudiar sin conexión a internet desde un teléfono móvil. Sé parte de esta iniciativa con tu donación. Entra a www.app-escuelas.online, contáctanos y ayuda a los niños y niñas de las escuelas rurales del país a potenciar su educación con MIDE. Incendio destruyó vivienda en Calle, en Carampangue de Valparaíso, que desde el año 2010 se encontraba con orden de demolición. Por vigésima sexta semana consecutiva, este jueves, se registró un alza en el valor de las gasolinas en nuestro país. Alcalde de Olmue se manifestó disconforme con la medida de cuarentena para su comuna, que rige desde el sábado 29 de mayo. Gracias por la sintonía y su preferencia. Bienvenidas, bienvenidos a la edición de noticias de Quinta Visión Televisión. Ya vimos los titulares, allí resumimos, como es habitual, las noticias más destacadas de la jornada. Ya voy con estas y otras informaciones, porque de momento les comparto con quienes estaré en breve, en minutos, conversando. Marcelo Pérez, jefe del Departamento de Áreas Silvestres Protegidas de CONAF, Valparaíso. Van a estar de cumpleaños, sí, celebrando su aniversario número 69, esto es, de la Reserva Nacional Lago Peñuelas. En instantes, entonces, estoy con Marcelo. Les cuento del trabajo de nuestros periodistas. Incendio destruyó antigua vivienda en calle Carampangue de Valparaíso, que desde el año 2010 se encontraba con orden de demolición. De hecho, yo el sábado vi que había gente en la madrugada, llamé al carabinero, Primera Comisaría Sur, y llamé al cuadrante. Y en el cuadrante me dijeron que no podían hacer nada porque esa gente se le iba, ¿a quién le...? Nada. Hoy día pasó lo que tenía que pasar. Completamente consumida por las llamas, terminó esta vivienda de dos pisos, ubicada en el pasaje Ortúzar, con la intersección de calle Carampangue en Valparaíso. Un hecho que fue confirmado como un incendio de carácter intencional debido a que no contaba con una red eléctrica estable. Después del terremoto del año 2010, la Junta Vecinal venía denunciando el estado de la vivienda sinestrada, que fue deshabitada por los propietarios de la época. Lo que pasa es que esta casa fue declarada con daños irreparables para el 27F. Estuvo el alcaldia acá en ese tiempo el señor Castro. Y después hay una serie de situaciones que se han vivido durante todo ese lapso del 27F acá para derrumbe. Hay resolución, hay todo. Yo he estado en contacto desde agosto del año pasado en forma directa con el señor S. Pasadores de la municipalidad. Y me ha dicho que no tiene plata, que le va a llegar una plata para demolerla, para demolerla. Bueno, aquí naturalmente hay acción de terceros. La propiedad se encontraba con decreto de demolición por parte de la municipalidad, tanto la del primero como la del segundo piso. Se encuentran en la condición de colapso, que es precisamente lo que ha hecho más difícil el trabajo. Y por lo mismo no tenía servicios, no tenía electricidad, no tenía habitantes normales. Por lo que, más allá de que tenemos que esperar lo que diga la investigación, si es que puede determinar algo, lo evidente es que haya una acción de terceras personas respecto a cómo se dio el origen a este incendio. Producto del rápido actuar de seis compañías del cuerpo de bomberos de la ciudad en concurrir al lugar, se logró evacuar a residentes de otro domicilio del sector por riesgo a propagaciones, mientras que la propiedad aledaña a la afectada solo tuvo daños por inundaciones. La afectación se produce respecto de la vivienda vecina, que tiene precisamente personas que están viviendo que han sido afectadas por el agua, y es el trabajo más importante que tuvo que hacer bomberos en este minuto, que era evitar la propagación. Era necesario detener la propagación hacia la vivienda que estaba habitada. Estas dos viviendas efectivamente estaban con decreto de emolición, tenían que estar deshabitadas por parte de la municipalidad, y ahora, eventualmente, y eso es parte de lo que podrá decirnos la investigación, podía haber gente que la estaba ocupando irregularmente. Pese a las denuncias realizadas por la comunidad, ellos no recibieron apoyo de carabineros para lograr retirar a las personas que pernoctaban por las noches en la propiedad sinestrada. Denuncié que hay unos señores que están llegando a dormir porque esta casa está abandonada, hay escombros, hay basura, y yo hablé con el tipo, el tipo se me arrancó, se fue, llegan de noche, toman bebida, toman cerveza, etcétera, etcétera, y lo que hay es arrancar, yo dije en la mañana, ocurrió lo que tenía que pasar y que pone en peligro a todos los vecinos por una mala gestión a lo mejor, o no hay fondo, pero por lo menos vengan a decirlo acá. Luego de una hora fue posible superar la emergencia que pudo evitarse si las últimas gestiones municipales hubieran efectuado las demoliciones, como a esta vivienda con serios daños en su interior, considerada inhabitable, con riesgo de destruirse y perjudicar a vecinos. Por vigésima sexta semana consecutiva, este jueves se registró un alza en el valor de las gasolinas en nuestro país, conductores se mostraron molestos por este nuevo aumento de los combustibles. Los precios de los combustibles se disparan nuevamente, ya son 26 las semanas que su valor se ha incrementado constantemente, y a contar de este jueves, aumentaron en 6,2 pesos la gasolina de 93 y 97 octanos, misma situación para el diésel a nivel nacional, según lo comunicado por la empresa nacional de petróleo. Una noticia que no cae para nada de bien en los bolsillos de los conductores, quienes ya resienten esta nueva alza en medio de la pandemia, que trae como efecto la crisis económica. Llevan 27 semanas subiendo la bencena, se supone que los autos andan menos, ¿y a quién le echamos la culpa ahora? ¿Al dólar? ¿Al cobre? ¿A quién le echamos la culpa? Nadie le pone cascabela a ese gato, nadie. Ningún concejal, ni un diputado, ni los alcaldes, nadie. Nadie sale a pelear por eso. Seguir nomás por perrito, no queda de otro. Mucho, bastante caro, no alcanza casi para nada. Antes le echaba 20, 25 y ahora 40, 35 para poder llenarlo. Para poder llenarlo. ¿Y los impuestos que están adheridos al...? Ojalá lo quitaran. Ojalá quitaran el impuesto de la benzina como otros países. Horrible. Si nada más sube, entonces es complicado. ¿Es justificable esto? ¿Considera usted? No, no, no. No, bajo ningún punto de vista. Si ya el impuesto deberían haberlo bajado cuántos años, entonces no se justifica con nada. No queda de otra que aceptar. Aceptar todo lo que está mal. Absolutamente casi todo. La justicia, la educación, la salud, los precios, las alzas, los bajos sueldos. Entonces no tenemos cómo pelear. Yo no puedo pelear sola. Entonces es complicado. La estación de servicio más barata es la COPEC ubica a la intersección de General Cruz con Chacabuco en Valparaíso, donde cada litro de gasolina de 93 octanos tiene un valor de 849 pesos. Mientras que la más cara es la Petrobras de calle Bulnes en Putaendo, que llega a los 908 pesos el litro. Una molestia que se incrementa con el tiempo, considerando que hace unos días un grupo de automovilistas manifestó su molestia por Avenida España desde Viña del Mar hacia Valparaíso, producto de la alza sostenida de los combustibles y la vigencia del impuesto específico a ellos. Vamos con las cifras de la pandemia en la región de Valparaíso. Son 636 los casos nuevos acumulados a la fecha, 100.280 casos activos, 3.267. Lamentamos la muerte de 34 personas producto del coronavirus acumulados a la fecha en nuestra región, 2.621. Vamos ahora en el territorio nacional, 8.150 fueron los casos nuevos acumulados a la fecha, 1.403.101. Casos activos, 44.913. 213 decesos en el país acumulados a la fecha. Ya estamos cerca de los 30.000. La cifra exacta es 29.598, por desgracia. Bueno, con respecto al calendario de vacunación en contra del coronavirus, este jueves 3 de junio corresponderá primera dosis a personas rezagadas de 23 y más años. Además, se inoculará a mujeres embarazadas a partir de las 16 semanas de edad gestacional. Vacunación de segunda dosis para población inoculada con la primera entre los días 3 y 9 de mayo. Personas rezagadas también de 26 o más años. En relación al plan Paso a Paso, este jueves el Ministerio de Salud informó que a contar de las 5 horas de este sábado 5 de junio, retrocederá a fase 1 cuarentena la comuna de Calle Larga, mientras que retrocederá a fase 2 o transición la comuna de Putaendo. Mientras nuevas comunas retrocedieron a fase 1 o cuarentena del plan Paso a Paso en la región este jueves, el alcalde de Olmue se manifestó disconforme con esta medida que rige para su comuna desde el sábado 29 de mayo. Olmue se encuentra actualmente en cuarentena y busca cómo poder seguir acompañando a la comunidad que necesita hacer trámites, ya sea en temas de salud, como en poder postular ayudas sociales otorgadas por la pandemia. Es así como se levantó un contingente en terreno con distintas unidades municipales. Se va a desarrollar todos los miércoles con el Departamento Social, la UMIL, también están funcionarios de la salud, para poder regularizar terrenos y también prontamente vamos a tener la parte jurídica. Queremos estar en los sectores de la comuna, ya sean los sectores rurales, pero también a requerimiento de los sectores centro de la comuna, que también necesiten que el municipio esté en terreno por movilidad, por acceso también muchas veces de movilización. Y eso es lo que queremos, acercar el municipio al terreno, nuestros profesionales a la gente, para que la gente también pueda desarrollar sus trámites también de forma esperita y no tenga que estarse movilizando, sobre todo ahora que estamos pidiendo que la gente se movilice en menor forma. Aunque se vio un aumento de casos en la comuna, el alcalde cuestiona el paso a cuarentena, ya que el comercio local y gastronómico debe cerrar por completo. Pero esta medida no impedirá el tránsito de gente dado el nuevo pase de movilidad. Poco contradictorio lo que define la CNMI, porque en definitiva nosotros estábamos en fase 2 y estábamos con movilidad de lunes a viernes. Y sábado y domingo permanecíamos en fase 1, donde más hay un visitante, un turista, pero esto nos afecta demasiado en el sentido de que de lunes a viernes no pueden funcionar los emprendimientos, la gastronomía, que necesitan de un ingreso también tanto los dueños, tanto como los trabajadores que viven del sector gastronómico, del sector de emprendimiento, y eso nos afecta. Hacemos un llamado bien especial, es la única comuna que se mantiene en cuarentena hoy día, en fase 1. Bueno, sin embargo, hemos tenido buenas novedades respecto desde que asumimos la cuarentena, ahora en relación a los casos que se han ido estabilizando. Nos encontramos en este sector en particular porque existe un municipio en terreno que está orientado al tema de la salud y al tema del área de protección social, y que en definitiva está atendiendo a bastantes personas que son de lugares más aislados y que necesitan esta atención tanto en la orientación de sus beneficios sociales que entrega el Estado como también en el área de la salud que incluso están vacunando en contra de la influenza. Es de esperar que la comunidad tome conciencia que la pandemia y los números de contagiados no bajan y que mayoritariamente los contagios se producen de manera intradomiciliaria. Marcelo Pérez, tal como lo había anunciado, está con nosotros, jefe del Departamento de Áreas Silvestres, protegidas, CONAF, Valparaíso y todo. A propósito, nos estamos adelantando, porque van a celebrar, si no me equivoco, me corrige Marcelo, 69 años de la Reserva Nacional Lago Peñuelas. Qué gusto tenerte aquí hoy día en las noticias, Marcelo. Estimado Carlos, la verdad es que muy contento, muchas gracias por la invitación y por supuesto un saludo a todos que nos están viendo en este momento. Eso va a ocurrir este viernes 4 de mayo. A ver, para los efectos, estamos haciendo el día jueves 3, pero probablemente también muchas y muchos de nuestros televidentes van a ver la edición de noticias este viernes. Por lo tanto, van a estar celebrando eso. ¿Tienen algo preparado? ¿Hay alguna actividad? Yo sé que sí, pero es para que nos cuentes. Fantástico, Carlos. Bueno, la verdad es que estamos... Marcelo, perdón, discúlpame mi mala memoria, pero tengo que preguntarte a propósito de un can, de un perrito que ustedes encontraron, y entiendo que estaba siendo acechado incluso por algunas aves carroñeras, y claro, la pregunta que uno se hace inmediatamente, ¿qué hace un perrito dentro de la reserva? ¿Alguien acudió a ella, lo abandonó, quedó allí a la suerte de Dios, porque difícilmente cruzó la ruta 6-8? Estimado Carlos, te agradezco la pregunta, porque nos ha tenido con una tensión enorme esta situación de esta perrita, es una perrita que lamentablemente se escapó, o sea, ya sabemos la situación real, qué es lo que sucedió, ¿ya? Efectivamente, a una familia de Plasilla Curauma se le escapó esta perrita y empezó a deambular por la ruta 6-8 e ingresó a la Reserva Nacional. Probablemente quiso tomar agua, quiso comer, eso todavía no lo sabemos bien, y lamentablemente quedó enlodado, quedó enlodado en el lago, digamos, porque el lago está con muy poca agua, y los sectores que se van secando va quedando un lodo, un lodo que es impenetrable y que es muy peligroso, y lamentablemente quedó atrapada esta perrita ahí. Afortunadamente, Carlos, llegamos a un muy buen final, ¿ya? Como tú bien dices, estaba siendo acechada por estos Jotes, ¿cierto? Que son carroñeros, y la verdad es que si no es por la acción de un brigadista, que aparte de ser héroe en el combate de incendios forestales, esta vez también fue un héroe en la vida de esta perrita, ¿ya? Que hizo la diferencia entre la vida y la muerte. Así que tenemos un final feliz, no, no, solamente Carlos aprovechar esta gran plataforma, estos minutos que nos dan, para hacer un llamado a la comunidad, hacer un llamado a la tenencia responsable de mascotas, porque situaciones como esta ocurren cuando hay irresponsabilidad en esto. Así que, sin más, decirte que la perrita está en muy buenas condiciones, está a resguardo, y su familia, digamos, la pudo nuevamente tener en su casa. Así que, es un final muy bonito. Los héroes y heroínas que hay allí en la reserva son movidos por el amor, no solo a la naturaleza, sino que también, en este caso, a la perrita. Bien, viernes 4, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a celebrar? Muy bien, Carlos, estamos muy contentos porque estamos conmemorando un aniversario más, un año más de vida, de la Reserva Nacional Lago Peñuela, que se encuentra emplazada en la región de Valparaíso, y que es nuestro pulmón verde que tenemos que cuidar todos. Estamos cumpliendo 69 años de vida, gracias al gran trabajo, Carlos, de hombres y mujeres guardaparques, que tienen esta sangre verde que yo les digo, este corazón verde, en virtud de la protección de estos ecosistemas, y la conservación de esta fauna silvestre que flora también en la Reserva Nacional Lago Peña. Oye, y bueno, entiendo que hay un acto respetando, sin duda, todos los protocolos en pandemia, ¿o no? Efectivamente, Carlos. Con estrictos protocolos COVID-19, hemos tomado la decisión de hacer una actividad al aire libre, ¿cierto? Que eso también nos permite justamente tener los aforos permitidos, valga la redundancia, y estamos mañana, vamos a hacer una actividad muy solemne, muy íntima, y por supuesto, con algunos invitados especiales, a nuestros vecinos, a la comunidad, a la ilustre municipalidad de Valparaíso, a carabineros de Chile, que ha tenido un rol fundamental de apoyo, por favor, se me están quedando algunos fundos importantes, La Ceniza, el Fundo de Las Palmas, en fin, más nuestro director regional, por supuesto, algunos jefes de departamento, y, por supuesto, los guardaparques, que en definitiva, son los que vamos a agradecer todos estos años que han tenido a la Reserva Nacional Lago Peñuela, como corresponde. Me queda solo algunos segundos. Entiendo que van a, junto a la comunidad, van a, en un acto simbólico también, plantar algunos árboles, me imagino, en este vínculo, en esta asociación de la Reserva, con la ciudadanía, la idea de reforestar también, por supuesto, frente a todos los siniestros que ha vivido el sector y la zona. Absolutamente, Carlos, es una actividad solemne, simbólica, y tenemos 50 arbolitos nativos que queremos plantar el día de mañana, así que la verdad es que estamos muy contentos porque queremos darle un realce a esta conmemoración de los 69 años de la Reserva. Ojalá que salgamos pronto de la pandemia o que se den las posibilidades de visitar la Reserva. Yo, en lo personal, con la familia, pude estar allí y tengo que enviarle un saludo a Aldo Valdivia, que nos atendió, pero de lujo, de verdad. Fue un 7, nos hizo un recorrido, creo que si uno tiene la posibilidad y claramente, con las condiciones de, bueno, manteniendo todos los protocolos y mientras se pueda, darse una vueltecita por allá para aprender de lo que tenemos tan cerca y probablemente es desconocido para muchas y muchos. Gracias, Marcelo, por haber estado con nosotros. Felicitaciones en estos 69 años de vida. Muchas gracias, Carlos, por la invitación, por poder entregar un poquito más de información respecto a la Reserva Nacional y a este aniversario que estamos cumpliendo. Le daré tu salud a Aldo Valdivia y invitamos a toda la comunidad a visitar, ¿cierto?, la Reserva Nacional Lago Peñuela que está abierta de martes a viernes en fase 2, ¿cierto?, para que puedan respirar este aire limpio, bonito que tenemos ahí en Peñuela. Buen dato, buen dato. En fase 2 hay posibilidades de visitar la Reserva. Absolutamente. Y en fase 3 con mejor número en términos de loba foro. Efectivamente, ampliando los fines de semana también. Muchas gracias. Por nada, Carlos, un saludo cordial. Marcelo Pérez, jefe del Departamento Áreas Silvestres Protegidas de CONAF, Valparaíso, junto a ustedes en la conversación a raíz de estos 69 años de vida de la Reserva Nacional Lago Peñuelas. Potencian proceso de vacunación a personas en situación de calle en la región como parte del plan Protege Calle 2021. Con la baja de temperaturas en pleno invierno y sumándola a las nuevas condiciones sanitarias debido a la pandemia, las personas en situación de calle se encuentran altamente vulnerables. Por lo que desde las Eremías de Desarrollo Social y Salud comenzaron un plan de vacunación para todas las personas que se encuentren en albergues de la región. Estamos haciendo también a través de todo este plan de vacunación con una primera estrategia de poder volcarnos en todos los dispositivos de prenotación y los albergues para que las personas en situación de calle puedan tener acceso a la posibilidad de vacunarse con el COVID en primera y segunda dosis y también después en otra etapa con la influenza y después buscar en una segunda etapa con esta estrategia de poder también ir a los distintos lugares a los rucos y los lugares en calle donde pernoctan las personas en situación de calle y nosotros dan la posibilidad de que las personas en situación de calle En los primeros operativos en terreno se ha logrado vacunar a 60 personas contra el COVID-19 en las comunas de Quillota y Villa Alemana a la espera que este proceso se pueda extender a las 10 comunas donde reside la mayor cantidad de personas en situación de calle y además donde se realizan las rutas sociales del plan Protege Calle Sabemos que las personas que están en situación de calle tienen mayores factores de riesgo y en esa misma línea es importante poder proteger Estamos haciendo un esfuerzo importante en la región ya hemos alcanzado el 73% con la primera dosis el 56,8% con ambas dosis y esperamos seguir avanzando de tal manera alcanzar de acuerdo a lo planificado de aquí al 30 de junio el 80% de la población de cobertura En uno de los albergues del sector Puerto se inició el proceso de vacunación específicamente en calle Santiago Severín con la primera vacuna y ahora me gusta la segunda y yo creo que estoy muy bien muy bien con la vacuna no es un problema pienso que es bueno que se la pongan porque es para al bien de uno mismo de la sociedad del mundo de todos los que estamos aquí de todos los hogares de la gente de edad de la gente que tiene que tiene más problemas que uno entonces yo pienso que está bien porque yo pienso que un derecho como ciudadano es mejor que se la ponga y mejor para todo me motiva porque hace 10 y toda la gente tiene que vacunarse porque el virus está muy fuerte y hay que seguir luchando y ser fuerte por eso hay que vacunarse en el actual registro social calle están catastradas alrededor de 1.600 personas en situación de calle en la región de Valparaíso por lo que la meta es llegar al menos a las 1.000 personas vacunadas vacunadas Comunidad Portuaria de Valparaíso donó importante equipo tecnológico médico al hospital doctor Carlos Bambiure Mejorar las atenciones a pacientes crónicos es una de las prioridades en el hospital Carlos Bambiure de Valparaíso sobre todo si se trata de niños es así que con mucha alegría la unidad de diálisis recibe la donación de un ecógrafo portátil infantil un computador e impresora de parte de la comunidad portuaria este ecógrafo permitirá que los pacientes no tengan que esperar hora para pabellón y las instalaciones para realizarse sus exámenes por lo que los retiros de catéteres de hemodiálisis se realizarán en forma oportuna estimando una atención de al menos 40 menores mensuales esta importante donación fue gracias a la unión del sector portuario y logístico compuesto por Puerto Valparaíso Cámara Aduanera Industrial Park Empresas Taylor TC Val Fede Quinta Aloc Chile Tex Val y Agencia de Aduana Jorge Vega y el empresario Juan Andrés Rivera Es momento ya de cerrar nuestro trabajo por hoy no sin antes invitarles para que puedan conocer todos nuestros contenidos programáticos en www.quintavision.cl como de igual forma en el fanpage no se encuentra como Quinta Visión Televisión también puede reproducir nuestros programas en tu local y en el caso de la edición de noticias en YouTube pero están todos por si acaso nos busca simplemente y allí nos va a encontrar el informe con las condiciones meteorológicas para las horas que vienen como asimismo también los indicadores económicos tras el término de nuestro trabajo diario gracias por la sintonía con el auspicio de PTR vívelo hoy hemos presentado Quinta Visión Noticias Hay quienes creen que las empresas no tienen rostros que los resultados los dan los números y que la felicidad es un souvenir nosotros creemos en la acogida que la seguridad es prevención que las empresas tienen mil rostros de hombres y mujeres que no son un número sino nuestro mayor desafío nuestro centro en IST compartimos tus sueños IST contigo seguro seguro